Música Bienvenidos a la presentación de esta obra Ofrenda a la memoria de Emiliano Zapata en edición facsimilar de la de 1938 presentada por Edgar Castro Zapata nos da mucho gusto presentar este libro el primero que presentamos el primero del año aquí en el Centro de Estudios y que mejor que recordar en el centenario de su muerte al general Emiliano Zapata yo creo que el Centro de Estudios de Historia de México CARSO Fundación Carlos Eslin pues es un espacio abierto para la presentación de libros discusiones académicas conferencias anunciamos de una vez que vamos a tener a partir de febrero un ciclo de conferencias precisamente sobre el personaje y bueno pues bienvenidos todos muchas gracias quisiera darle la palabra en primer lugar al doctor Salvador Rueda muy conocido amigo del Centro de Estudios bienvenido, muchas gracias me voy a permitir aunque cuando es muy conocido me voy a permitir leer algunas partes de su amplio currículum es licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestría en Estudios de Arte del Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana director de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia investigador titular C dirección de Estudios Históricos del mismo instituto y director del Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec del Instituto Nacional de Antropología e Historia miembro del Consejo de Asesores de la revista Relatos e Historias de México y entre sus libros me voy a permitir solamente leer algunos sobre todo los más recientes Francisco J. Mújica el constituyente de 1917 en colaboración con Daniel Chávez y Consuelo Castillo publicado por la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de México en pinceles mexicanos tres mil años de pintura en México publicado en 1998 el zapatismo en primera persona zapata en Morelos en colaboración con Marla Elena Noval fotografías de Adalberto Ríos Salia, Barcelona Gobierno del Estado de Morelos Editorial Lumberg 2009 y otro más El Paraíso de la Caña México Instituto Nacional de Antropología e Historia de 1998 nos da mucho gusto tenerte aquí Salvador muchas gracias muchas gracias muy buenas noches muchas gracias antes que nada quiero agradecer a Edgar Castro por la invitación Manuel por la anfitrionía Suri por acompañar en esta mesa efectivamente se trata de la la presentación el primer libro que se presenta aquí pero también de los primeros actos del conmemorativos del centenario de la muerte de Emiliano Zapata y me invitó Edgar a presentar este libro que es un facsimilar de una ofrenda de una publicación homenaje en 1938 para invitarlos a leer y para darle un poco de contexto a esta publicación me voy a atrever a presionar un poco su paciencia y les voy a leer las notas que escribí al respecto número uno en 1938 el poeta español León Felipe reflexionó sobre la paradoja de resolver su vocación personal y al mismo tiempo vivir sin voluntad propia cargado por la corriente del mundo ese año llegaría exiliado a México escribió como el poeta prometeico que era en su lucha contra la trampa en torno a la función de las revoluciones dijo las revoluciones se hacen para restaurar la justicia para colocar a cada hombre en su lugar no se hacen tan solo para resolver un problema de desigualdad económica y social sino para resolver el gran problema del hombre termina la cita entonces le dolía España pero es posible que a su pluma le animara también el recuerdo del entorno mexicano que vivió desde 1923 durante su primera estancia en nuestro país cuando llegó según recordó cito montado en la cola de la revolución el dolor no se volvió desaliento dos cola de un proceso que nuestras latitudes arrastraba viejas premisas a la par de ser el comienzo de una manera de mirar distinto a México de mirarlo y de mirarnos hacia adentro en 1923 parecía que era el final de ese proceso por instantes brutal pero fue en realidad su comienzo sería el primer paso del renacimiento mexicano de las décadas siguientes que como el italiano en el origen de la época moderna buscaría regresar al hombre a su lugar solo que en este principio se intentaba ubicar el espíritu revolucionario en las prácticas de gobierno no sin audacia en 1922 el presidente Álvaro Obregón en un acto reivindicador abanderaba la reforma agraria en Morelos como eje central el 10 de abril de 1922 una comisión conmemoraría el sacrificio en Chinameca y proyectaría a Emiliano Zapata como el alto héroe de la revolución la comisión estaba formada por veteranos del ejército libertador del sur leales al presidente Caudillo quien al tiempo que terminaba por descalificar a los restos del carrancismo encarnado por el general Pablo González y al malhadado Jesús Guajardo quizá ya olfateaba la rebeldía de la huertista de 1923 para el presidente Obregón Zapata no sería una sombra sino el rebelde insobornable sería el hombre límite símbolo de una revolución que ahora lo incluía como pilar y que con ello desterraba a los competidores ajenos al presidente vueltos rebeldes inaceptables y a sus personalistas ambiciones disfrazadas de una nueva guerra civil un lustro más tarde sin embargo Obregón caería también malamente curiosamente y a contrapelo de Zapata su muerte lo proyectó fuera del ámbito heroico primer paso hacia el limbo y hacia el olvido y la historia mexicana dio un vuelco en este caso la sorpresa de la muerte presidencial no provocó descontrol político el pragmatismo se impuso y con él los ideales de la revolución y la revolución recuperó a Zapata y el dolor inicial tampoco se desdobló en desaliento 3 como sabemos Leo Felipe convencido republicano vería su vida envuelta en la crisis de la guerra civil española regresó a México en 1938 en uno de esos que él calificó como momentos fervorosos de la historia en ese mismo año escribió El payaso de las bofetadas y el pescador de caña poema trágico español de donde vienen las citas anteriores contexto terrible en España pero optimista en nuestro país pues en muchos sentidos en el año de 1938 marcaría la rosa de los vientos mexicanos del siglo XX y de muchos momentos del presente el gobierno de Lázaro Cárdenas abrió las puertas de México a los exiliados republicanos generoso el gobierno cardenista no solo alumbró hacia afuera en 1938 también cobijó un homenaje a Emiliano Zapata más profundo y menos interesado que el obregonista de 1922 pues para entonces la imagen del jefe sureño estaba claramente relacionada con las políticas agraristas estatales y era símbolo de la revolución social como práctica de justicia postergada centenariamente Zapata sería pensado junto con el mismo presidente Cárdenas como un hombre que tenía a la justicia en la frente por eso encarnaba lo mejor del espíritu de la revolución hecho que como guerra tangible en la realidad cargó lo peor de la conducta social momento de fortuna en el que se cruzaron varios destinos en 1937 poco antes de que León Felipe llegara a México por las mismas razones decidía su porvenir el también poeta y polígrafo malagueño José Moreno Villa este sabio español se maravilló de la sustancia histórica mexicana cuando la descubrió en su exilio en nuestro país entendió y prestó palabras a su cabal explicación escribió que la historia de México y cito la historia de México está en pie aquí no ha muerto nadie a pesar de los asesinatos y los fusilamientos están vivos Cuauhtémoc Cortés Maximiliano Don Porfirio y todos los conquistadores y todos los conquistados esto es lo original de México todo el pasado suyo es actualidad palpitante no ha muerto el pasado no ha pasado lo pasado se ha parado termina la cita en ese ambiente intelectual creador y lúcido desde el gobierno se convocó a los llamados intelectuales zapatistas a los secretarios y a varios jefes militares a dedicar honores a su bien memorado Caudillo de modo sencillo se explicó cito que un grupo de supervivientes del zapatismo invitamos a los intelectuales de izquierda para formar acervo de pensamientos opiniones y juicios acerca del general Zapata termina la cita entre los autores había altos nombres personajes afamados tres décadas atrás durante el momento más álgido del huracán revolucionario hombres responsables de buena parte del programa escrito del enorme cúmulo de documentos legales emitidos por el cuartel general y suscritos por Zapata incluidos aquellos que formaron del consejo ejecutivo de la nación máximo órgano de gobierno convencionista entre 1915 y 1916 y también campesinos desdoblados en coroneles y generales con mando de tropas en el frente de guerra se les pidió como podemos conjeturar por el resultado formal que escribieran un texto breve en torno al jefe suriano para celebrar su memoria a 19 años de su muerte a traición y señalar el peso de su legado el conjunto de pequeños ensayos apareció publicado en un libro titulado ofrenda a la memoria de Emiliano Zapata la invitación tenía sentido y hoy sabemos que también coherencia política poco menos de un mes habría pasado de la declaración que nacionalizaba el petróleo y la popularidad del presidente llegaba a su cúspide sus actos de justicia política servirían meses después de plataforma para la construcción de instituciones fundamentales hoy vigentes como el Politécnico Nacional y el Instituto Nacional de Antropología e Historia en ese contexto y por una iniciativa gubernamental que debió pensarse en 1937 los hombres fieles de Zapata pensadores que habían esperado tantos años un reconocimiento público generalizado por fin pudieron construir una ofrenda política y literaria a su caudillo de paso reivindicaron su figura y señalaron el acto deshonroso de una muerte planeada y ejecutada sin punto honor militar toquemos brevemente los hechos y a las personas que serían el telón de fondo del libro que ahora presentamos 4 el cadáver de Emiliano Zapata destrozado por las balas fue arrojado al pavimento en una calle de la ciudad de Coauta eran casi las 9 de la noche calurosa como todas las de la estación seca morelense unas horas antes hacia las 2 de la tarde el jefe revolucionario había sido asesinado cuando llegaba a comer a la hacienda de San Juan Chinameca edificio construido en 1906 y que fuera el ingenio azucarero más moderno de Morelos hecho cuartel desde 1916 los testimonios afirman que montaba al alazán as de oros caballo de buena estampa muy de su gusto que le regaló poco antes quien lo traicionaría ese mediodía azul y cargado de cigarras también dicen que iba tranquilo despreocupado lo mataron al cruzar el arco de la entrada como otros personajes desarzonados para abusar de la idea del escritor francés Pascal Chignard que al caer del caballo encontraron la muerte por eso son desarzonados encontraban la muerte pero también una nueva vida en este caso la de Zapata legendaria aunque la prensa adicta al presidente venustiano Carranza festejó la muerte que se afirmó fue un valeroso combate contra la Tila del Sur la verdad se supo rápidamente Zapata cayó en una trampa engañado no sin vileza por el coronel carrancista Jesús Guajardo el parte oficial zapatista firmado en el campamento de los sauces por el secretario particular mayor Salvador Reyes Avilés se reproduce en las primeras páginas del libro que hoy nos convoca era noche oscura y los curiosos se acercaban para ver entre penumbras el rostro hinchado del caudillo suriano unos sonrieron satisfechos de atestiguar el final de una larga rebeldía eran los hombres de Guajardo y de su superior jerárquico el general Pablo González pero otros incrédulos dijeron con estremecimiento que algo no concordaba las fotografías muestran un cuerpo sanguinolento y sucio de cara redondeada por los efectos de la violencia y el calor muy distinto al elegante charro que aunque acorralado militarmente y carente de fuerza bélica no había perdido sus singulares signos de jefe entre ellos el de vestir bien la extrañeza era de otra índole decían que le faltaba un lunar en forma de manita o que tenían los dedos completos mientras que a Zapata le faltaba una falange del meñique que decían se había trozado en una charreada o que no tenía la cicatriz de una cornada o que estaba muy gordo la conclusión era la misma ese muerto no era Zapata terminaba el jueves 10 de abril de 1919 fue el principio espontáneo entre los que miraban en el suelo el maltratado cuerpo de una leyenda con tonos de esperanza mesiánica como rumor se dijo que el jefe no murió sino que se chispó Arabia salvado a tiempo por su compadre árabe mientras que su doble un hombre que se le parecía se sacrificó el árabe lo llevó a su tierra lugar simultáneamente lejos y cerca ubicado en una geografía fantástica sitio del éxodo bíblico desde esa Arabia algún día regresaría para vengar remotas afrentes y administrar la justicia que prometió la revolución del sur la leyenda de ese raro exilio corrió por el centro de Morelos y sobrevivió en la memoria de los veteranos zapatistas hasta el último tercio del siglo XX cayó Zapata Guajardo mató al hombre pero no asesinó al sueño para robar otra frase a León Felipe el legendario escape se agregó como epílogo al relato biográfico del héroe local con los valores construidos a lo largo de la guerra revolucionaria al final del relato de la leyenda el signo Zapata había cambiado todo los ritmos del tiempo al mundo a la gente nada continuó como eran tiempos de Porfirio Díaz de hecho el porfiriato era un tiempo liquidado por la presencia del caudillo símbolo de la revolución Zapata cuerpo y símbolo sería el inicio de una nueva época un tiempo sin haciendas ni asentados 5 la visión nocturna extrañada del cadáver en Huautla no fue el único resultado de la emboscada en Chinameca apenas sospechado entonces germinó otra leyenda que comenzaría tres años después el 10 de abril de 1922 cuando el presidente Álvaro Obregón su antiguo enemigo conmemoró oficialmente la muerte del suriano y declaró al día efeméride luctuosa nacional con Madero Zapata se sumaba a los héroes revolucionarios de primera fila de paso cubrió el vacío dejado por la ya olvidada fecha patriótica de abril que se disolvió a la renuncia de Porfirio Díaz al comenzar el proceso que ahora acababa la del 2 de abril que se festejó durante el largo periodo porfírico hasta 1911 a partir de entonces Obregón hizo suya la rebeldía zapatista como semilla del nuevo estado y calificó a Morelos y a los morelenses como ejemplo y simiente de la reforma agraria que se proyectaría como característica del México revolucionario el diario El Demócrata que se ve alegrado por la muerte de la Tila del Sur en 1919 publicó en 1922 lo siguiente los hombres que como Emiliano Zapata alzando su figura por encima de la humanidad alentados por ideas sublimes y magnánimas ofrecen su sangre su vida y todo cuanto valen en aras de las aspiraciones comunes olvidándose de sí mismos desprendiéndose de los satávicos egoísmos de los insolentes y convirtiéndose en apóstoles de altísimos ideales termino la cita por supuesto la desmemoria como máscara del interés político no era un invento novedoso en 1922 ya nadie recordaba por ejemplo que 11 años atrás el diario El País acuñó el apodo que probó su eficacia durante toda la década el apodo de Atila del Sur y hacia 1922 se comenzaba a construir el panteón de héroes revolucionarios y en ese momento la figura de Zapata se perfilaba como abanderada histórica de una política agraria que rebasaría los ámbitos regionales para volverse proyecto nacional en las décadas siguientes se repitieron los calificativos en cada celebración oficialista del 10 de abril hasta convertirlos en los lugares comunes menos convincentes de la multitud que puebla el martirologio mexicano pero fue durante el corazón del periodo cardenista cuando se cargó de signos positivos de esa construcción queda la huella más clara en este libro ofrenda que daba tonos literarios a lo que fuera cultura popular paralelamente el caudillo suriano dejó de ser tan solo un héroe rural mencionado en los discursos de las prácticas agraristas y nacionalistas gubernamentales y sobre todo se universalizó con la proyección de los expositores más influyentes de la época los artistas plásticos para las generaciones posteriores a la revolución la denigrante caricatura política de la década de la guerra era menos que una curiosidad coleccionista y se aceptó la perspectiva de grabadores y pintores que retrataban a Zapata con letreros y emblemas de tierra y libertad emblemas que en realidad le fueron extraños el lema zapatista fue durante nueve años de lucha reforma, libertad, justicia y ley con clara influencia del programa del partido liberal publicado a mediados de 1906 también los escritores nutrieron de signos al héroe a través de la palabra no formularon ideas nuevas sino que redescubrieron el valor de las que surgieron de las entrañas de la tierra del plan de Ayala y de las leyes agrarias constitucionalistas curiosamente sobre todo repensaron con convicción el núcleo vital de toda revolución la justicia Gildardo Magaña el sucesor aceptado del jefe publicaría su Emiliano Zapata y el agrarismo en México y destacó el relato de la fundación del ministerio público que se ordenó a Otilio Montaño en 1913 y llevó al patíbulo a Pascual Orozco Padre y José Jesús Sotelo Inclán escribió su Raíz y Razón de Zapata obra histórica en la que el hombre superior se explica como heredero de una añejísima tradición de posesión uso y lucha por la tierra Zapata desde entonces en la historiografía la novela y el cine ha encarnado diversas explicaciones desde la venganza ancestral indígena y el movimiento agrario de raíces prehispánicas hasta la rebeldía autonomista de los zapatistas indígenas chiapanecos 6 debió imaginarse la arquitectura del libro ofrenda a la memoria de Emiliano Zapata meses antes del 10 de abril de 1938 se reedita ahora con su propósito conmemorativo originario esta vez al centenario de la muerte del caudillo comencemos por los números se trata de la versión facsimilar de 3.000 ejemplares para su difusión extensa el original de este texto debió aparecer el 10 de abril de 1938 es decir hace 81 años hoy el facsímil que está en nuestras manos por la suma de voluntades de casi una decena de áreas de la cámara de diputados de las coordinaciones parlamentarias de 8 partidos políticos de la 63 legislatura dos textos preparan al lector de hoy a acercarse a los textos octogenarios una presentación de la diputada Emma Margarita Alemán Olvera presidenta del consejo editorial de la cámara de diputados y un escrito introductorio de Edgar Castro Zapata 26 textos de diversa índole desfilan desde ensayos cortos hasta versos y fragmentos de alguna novela comentarios al parte oficial del cuartel general firmado por Salvador Reyes Avilés el fatal abril de 1919 y dirigido a Gilardo Magaña y a partir de entonces sucesor de Zapata y para 1938 gobernador de Michoacán uno tras otro pequeños relatos testimoniales buscan dar fe de un ejercicio de interpretación del motor esencial del zapatismo y como vimos de cualquier revolución la idea de justicia en su presentación Emma Alemán describió razonablemente una de las características más dramáticas de la condición humana aplicada a la realidad mexicana su tono está en mi opinión a la altura de la intención primigenia no muy distante de la que arriba señalé de Moreno Villa explicó y cito que la historia de nuestro país ha sido tan traumática que nuestro panteón de hombres ilustres más que de héroes está compuesto por mártires desde Cuauhtémoc hasta Madero pasando por Hidalgo y Morelos hemos construido una identidad nacional sobre la base de procesos inacabados y de personajes inmolados de todas las causas defendidas por nuestros héroes nacionales probablemente ninguna haya tenido tanta vigencia y trascendencia como la enarbolada por Emiliano Zapata Salazar el caudillo del sur mientras la gran mayoría de nuestros hombres ilustres reposan broncineos en los textos de historia Zapata se encuentra hoy en día aún presente en las calles en el campo en la gente el zapatismo diferencia de otros ismos que perecieron junto al hombre al nombre propio que les precedía sigue siendo una constante de la lucha reivindicativa en cualquier rincón de nuestro país termina la cita la nota introductoria de Edgar Castro Zapata aprovecha en paráfresis la idea planteada por el general encarnación Vega Hill para su versión de 1938 homenaje distanciado de las ámpulas retóricas del orotario oficial de aquel entonces que era ajeno a las florituras pero no de la apología la presentación da pie para entrar a la lectura de los textos que asientan el carácter heroico de Zapata con todo como bien señala Castro Zapata se descubren o más bien se revaloran los testimonios de primera mano de la última jornada del caudillo su carácter firme aún en la derrota militar de ideas bien asentadas y de la esperanza de aguantar más que el enemigo Carranza y sus soldados invasores en Morelos 25 autores de 26 textos de literatura variada de géneros que viajan entre las memorias del testigo presencial hasta la interpretación extrema directamente mesiánica también son diferentes las fechas de redacción de los manuscritos desde alguna ley de 1917 el parte oficial del asesinato de abril de 1919 un texto de 1929 hasta aquellos hechos a propósito del homenaje de 1938 se agrupan sin un orden editorial visible lo que hace de la lectura secuenciada o salteada una decisión personal del lector la relación de autores es la siguiente general de división gildardo magaña doctor joseje parrés licenciado enrique gonzález aparicio general de división fortino ayakica rafael ramos pedruesa luciano cubli baltasar dromundo general e ingeniero ángel barrios licenciado miguel mendoza lópez suertfeger licenciado román badillo general de brigada encarnación vega gil general benigno abundes licenciado ramiro mendoza lópez suertfeger carlos reyes avilés vicente de paulcano justino palomares coronel juan torices mercado reinaldo lecona general melchor gonzález diputado miguel hidalgo salazar ermilo gonzález rafael sánchez escobar porfirio palacios profesor carlos pérez guerrero y licenciado luis g subaya vale destacar algunos pasajes cuyo peso simbólico recae en la intención explicativa del hecho zapatista miraba dos décadas después de la felonía de chinameca cuando ya la revolución era el respaldo de una práctica estatal cuando se la entendía para usar la idea de león felipe como una metáfora social así resulta interesante constatar a la distancia que varios escritores zapatistas reiteran viejos posicionamientos políticos y quizá también ideas fijas veamos algunos ejemplos el general gildardo magaña y la resolución del problema de la tierra que anudó a zapata a los rebeldes surianos y a álvaro obregón en una sola línea histórica el doctor jose parrés y el código moral zapatista que abrió su abanico desde la embriaguez o estar en contra de la embriaguez y el desconocimiento de la salud personal hasta la explicación de la ley penal de 1917 contra los traidores en aquel momento aquellos que habían sido cercanos al jefe y firmantes del plan de Ayala hasta acusar a los asesinos de zapata batasar de lo mundo y su interpretación materialista y marxista sobre la presencia de zapata en el rumbo que tomó la revolución desde 1910 hasta ese 1938 en torno a dos pivotes la cuestión agraria y la cuestión obrera el general ingeniero ángel barrios quien fue autor de la ordenanza militar para el ejército libertador del sur y centro miembro del consejo ejecutivo nacional convencionista quien desde su prisión en 1916 sugirió vanamente a zapata sintetizar el lema oficial de reforma libertad justicia y ley por el de tierra y libertad y que termina su escrito precisamente con esta frase de Gersen que el caudillo no aceptó como propia la de tierra y libertad Miguel Mendoza López Schwerfer también del consejo ejecutivo hizo ideal del paso de la revolución de las ideas a la revolución de los hechos como rostro del progreso histórico el general encarnación Vega Gil y su testimonio del último diálogo con Emiliano y la posibilidad inaceptable de remontarse a la tierra fría rumbo a los volcanes e inventar el destierro a Guatemala Justino Palomares y el general Merchor González reiterando el espíritu de la rebeldía en las tres palabras adjudicadas posteriormente en tierra y libertad el colonel Juan Toríces Mercado quien marca las líneas de filiación histórica y justiciera entre Morelos Zapata y Cárdenas por citar solo algunos que el lector de la ofrenda tendrá la mano 7 una reflexión para cerrar este apunte la historia se reescribe cada vez que se busca entender su naturaleza hecha de encrucijadas imposible determinar su motor tal vez porque sabemos que muchos son sus motores pero tiene momentos de gran actividad de creatividad y de aliento permítaseme finalizar con otra cita de León Felipe contemporánea a la ofrenda de 1938 y que se llena de sentido ahora en 2019 para entender el brusco poema de Zapata como lo calificó otro lúcido mexicano nacido extranjero Luis Cardoso y Aragón decía León Felipe que hay una virtud distintiva a la hora de las grandes revoluciones humanas cito de ordinario es una fuerza general latente pero aún dormida va ganando a los hombres y a los pueblos para las grandes metáforas para los grandes transbordos de la historia suele existir como un símbolo y es comúnmente la conciencia de un grupo de hombres personificada en un héroe imaginario nacional o universal termino la cita esta personificación ha nutrido desde 1919 hasta hoy el volumen simbólico del hombre de la leyenda y del héroe que identificamos como Emiliano Zapata y a la revolución mexicana como el replanteamiento de una idea eterna y posible la idea de la justicia muchas gracias muchísimas gracias por esta presentación tan completa que nos lleva a reflexionar en el sentido de lo que es la reedición de una obra una lectura nueva que sobre todo para las nuevas generaciones será momento de grande reflexión quisiera simplemente remarcar que este libro está editado por la 63ª legislatura de la H. Cámara de Diputados y por el Consejo Editorial de la misma Cámara de Diputados a quien agradecemos esta publicación bueno quisiera darle la palabra ahora a Edgar Castro Zapata que para usted muchos de ustedes no necesita presentación pero para quien no lo conozca voy a permitir leer algunos rasgos de su currículum es licenciado en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y diplomado en Historia de México por la Academia Mexicana de la Historia director general del Instituto Proveteranos de la Revolución del Sur organismo descentralizado del gobierno del Estado de Morelos presidente de la Fundación Zapata y los herederos de la Revolución secretario general del Frente Zapatista de la República y miembro fundador de la Cátedra Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma de Chapingo coautor de los libros la presencia de Emiliano Zapata en Milpa Alta en colaboración de compilador con Armando Ruiz en la Secretaría de Cultura del gobierno del Distrito Federal en el 2009 a 100 años del Plan de Ayala en colaboración del compilador con Francisco Pineda Gómez coedición con ediciones ERA y la Fundación Zapata y los herederos de la Revolución y el que actualmente presentamos la ofrenda a la memoria de Emiliano Zapata edición facsimilar para conmemorar el centenario luctuoso del general Emiliano Zapata Consejo Editorial de la Cámara de Diputados colaborador del proyecto Rostro Zapatistas base de datos del Instituto Pro Veteranos de la Revolución del Sur en coordinación con el Colegio de México tiene algunos reconocimientos como por ejemplo por el Senado de los Estados Unidos por la labor social y cultural al presidente de la Fundación Zapata Edgar Castro Zapata por parte de Harry Reid senador de los Estados Unidos en noviembre del 2012 la condecoración de la presea Arturo Carrasca Bretón en reconocimiento y su dedicación y compromiso social por fomentar el estudio de la historia de México y la condecoración de la presea Sentimientos del Pueblo para continuar la labor social e histórica del general Emiliano Zapata otorgada por la Asociación de Pueblos de Guerrero en el 2017 pues te damos la palabra y me da mucho gusto tenerte aquí en el Centro de Estudios señor muchas gracias doctor Manuel le agradezco mucho que nos abren las puertas del Centro de Estudios de Historia de México de Carso estar con con el maestro Salvador con mi amiga Suri con todos ustedes creo que es una de las primeras actividades de este año 2019 conmemorando el Centenario Loctuoso del General Zapata y presentando esta obra facsímil de una de las obras que van a ser innumerables durante este año que se van a producir varios libros coediciones eventos culturales y académicos pero lo que toca ahorita es hablar de este facsímil de ofrenda a la memoria de Emiliano Zapata que le agradezco mucho al maestro Salvador Rueda que ya dio toda una explicación muy general ya no me tocó decir nada pero creo que le voy a comentar el motivo el por qué me animé a presentar el proyecto de un facsímil porque a las nuevas generaciones a sus 100 años de la muerte de Zapata creo que hay que transmitir los valores sociales que engloban la etapa revolucionaria pero como joven e historiador creo que el objetivo principal que me voy a estar con todos ustedes es transmitir de una forma objetiva quién fue el personaje y lo dejo ver en esta introducción que hago que como los veteranos comentaron hace tiempo con sencilleri sin rebuscamiento de las palabras que hoy se estilan en metáforas literarias así expresaron el sentimiento y la agradecimiento al jefe suriano los sobrevivientes zapatistas hace 80 años que se publicó esta obra manifestaron su orgullo de haber militado en el legendario ejército libertador del sur el saber de sus derrotas y de sus triunfos dentro del campo de batalla defendiendo el lema reforma libertad justicia y ley el rito de dignidad que caracteriza a los hombres del maíz lo expresaron hace 100 años en la hacienda de Chinameca manifestando yo moriré con usted como el último de sus soldados la presente obra consta de 26 testimonios tanto de veteranos y líderes de izquierda y pensadores pero pero quise adentrarme en el en el en la introducción de de este facsímil sobre qué pasó después de la muerte de Zapata y lo englobo lo estrenó toda la la visión de esos dos hijos de Zapata que tuvo de 28 hijos que tuvo de Nicolás y de mi amigo y de mi abuelo Mateo que cómo fue el impacto cómo perdieron a su padre más bien a Emiliano cómo fue el impacto de estos niños en en haber perdido a su a su padre también hay una 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 recreación que hago sobre qué pasó cuando fue expuesto el cuerpo de Zapata en Cuautla fue la la identificación del cuerpo es más aquí en en el centro de estudios de historia de México resguardan el acta de identificación y fe del cadáver de Emiliano Zapata fechado en abril de 1919 que aquí cito aquí cito como como al ante el notario público licenciado Manuel Otón Ruiz Sandoval comparece ante los ante las autoridades locales y y aparece un zapatista que después lo mataron a Eusebio Jauregui que que identifica el cuerpo primero se les dice que no fue Zapata pero ya después dice ante el notario que si el cuerpo que está expuesto y lo expusieron el día 11 y 12 en el palacio municipal de Cuautla lo lo cita y inmediatamente lo fusilan en el panteón de Cuautla si no más no recuerdo y después pasan un cortejo fúnebre que la familia se niega a encabezar el cortejo porque sabiendas de que habían matado al jefe pues tenían miedo a que también las pasaban a pasar al paredón la familia lo que lo que manifiesto aquí en la introducción que se llama testimonio de familia la muerte de Emiliano Zapata es acercarnos como como vieron los hijos de Zapata la muerte de su padre y creo que que en el transcurso de esos 100 años hay que reflexionar de este personaje huerto leyenda algunos creen que no murió pero creo que hay documentos filmaciones fotografías que si se dio este hecho histórico que se va a conmemorar pero los ideales del general Zapata siguen vivos como como lo expresó un zapatista plasmado en ofrenda a la memoria de Zapata y cito hecha la paz siguió la calumnia con sus dardos venenosos hiriendo nuestra idea y seguimos sin ocultar nuestra actitud porque sabríamos que él era noble y en cualquier lugar del país donde el vaivén de la vida nos llevó allá fuimos con la frente en alto fuimos desmentidos y haciendo saber que los verdaderos zapatistas no nos avergonzamos de serlo a pesar de la crítica y de la calumnia que por lo contrario estamos orgullosos de haber luchado al lado de Emiliano Zapata lo que la esencia engloba esta obra hecha por los zapatistas que es a la par no sé si me corrija el maestro rueda que a la par salió cartón de zapatistas en 1925 que también está en el compendio de ofrenda que es el objetivo de los zapatistas y se deja leer entre líneas en los testimonios en los 26 testimonios que comprenden esta obra es que ellos se sienten orgullosos quieren llamar a la unidad revolucionaria englobando de que salió en la época del presidente Lázaro Cárdenas esta quiero presentarles este es el original ese lo lo tenía el general Gildardo Magaña que en el 38 era gobernador de Michoacán entonces entre el ímpetu el ánimo de Gildardo Magaña junto con el financiamiento de Lázaro Cárdenas sale a la luz esta obra y llama y me llama mucho la atención es que siempre dice hay que dejarnos de odios de diferencias entre los 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 diferentes mandos revolucionarios principalmente el carrancista y y manifiestan los zapatistas ya hay que dejar las rencillas vamos a la unidad y eso es lo que manifestaba toda la la ideología de Cardenista la unidad revolucionaria pero siempre haciendo hincapié los zapatistas bien incisivos diciendo si mataron a Zapata a traición pero que no se los olvide que este hecho histórico y lo manifiestan tenazmente a mí me me llamó la atención un testimonio de don Porfirio Palacios que fue muy amigo de la familia fue el primer director del instituto por veteranos fue un coronel zapatista posteriormente este construyó el el archivo de veteranos lo completó mi abuelo Mateo ese archivo de veteranos y yo creo que al al publicar en el marco de este centenario luctuoso de Zapata es adentrarnos que nos dice los los sobrevivientes pero también como 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 nueva generación debemos de tener nuestra propia interpretación y creo que que a cien años de este hecho que se va a rememorar se va a escribir y no tengo duda que se va a escribir de que hicimos en el centenario del dos mil diecinueve y yo creo que volver con con este empeño crítico volver a releer los clásicos y no este volver a leer los clásicos como ofrenda volver a leer los clásicos como raíz y razón de Zapata lo da una lectura de primera mano pero también como historiadores tenemos que tener esa esa reflexión objetiva y bueno yo los invito a reflexionar el hecho histórico y saber sus inquietudes porque aquí tenemos un paquete de libros del que participe se lo lleva muchas gracias gracias bueno uno de los personajes que que doy el contexto histórico uno de mis familiares bueno más directo es mi abuelo don Mateo pero reconstruyo en la en la introducción de esta de este facsímil no sé si aquí están los tres si verdad reconstruyo la vida de mi tío Nicolás que fue el primogénito del general y el menor de todos es mi abuelo Mateo Nicolás nace un 6 de diciembre de 1904 y mi abuelo nace un 21 de septiembre de 1917 entonces reconstruyo la visión de estos dos hijos el mayor y el menor como vieron el impacto como vieron la la manipulación de los gobiernos por revolucionarios que se apropiaron de la imagen de Zapata y su bandera reivindicatoria para justificar sus políticas y y bueno es una reconstrucción dentro de la familia muchas gracias ¿quiere más? dentro del del grupo zapatista un 10 de abril de 1945 se crea el Frente Zapatista de la República estando presentes sobrevivientes uno de los principales sobrevivientes es el general Genovevo de la O Francisco Mento Zapalma de los principales zapatistas y firmantes del Plan Nayar entonces aquí vemos en la ciudad de Cuauhtla un 10 de abril del 45 siendo también presidente honorífico el general Lázaro Cárdenas y se unifican los veteranos en el Frente Zapatista de la República gestionan una pensión vitalicia para ellos y sus viudas y bueno es este Frente Zapatista todavía tiene vida en Morelos que es lo que se reivindica es la memoria zapatista a las nuevas generaciones posteriormente aquí estoy yo una de las fotos una de las fotos las últimas fotos que me logré tomar junto con mi abuelo Mateo Zapata pero ya el año ya falleció había muerto está tiene como unos 10 años ¿verdad? ahí tenía yo unos 26 entonces todo esto lo que hago creo que en el marco de este centenario todo lo como nueva generación quiero transmitir a la nueva generación que se identifique que les interese el tema revolucionario porque sé que no hay mucho interés en este tema pero los animo a que se adentren no solamente en el personaje sino el impacto que tuvo el zapatismo y luchar contra los mitos oficialistas que siempre han que han mitificado al zapatismo que fue una una revuelta local pero no fue una un movimiento que aglutinó demandas universales que le dio un contexto social a una revolución pero los oficialistas lo atacan es decir que fue un movimiento localista campesino pero si lo adentramos en sus archivos que resguarda el centro de estudios históricos Carso el AGM el INA si los adentramos en en sus documentos bases como el plan de Ayala como los documentos del 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 cuartel general zapatista damos cuenta que fue un universo el zapatismo y creo que el mejor homenaje a Zapata no hace adentrarnos en el personaje el personaje ya está muy estudiado desde woman hasta hasta pineda hasta el profe Salvador Rueda entra pero hay que adentrarnos en como estaba constituido y hay grandes historiadores que se está dando la tarea de ver este fenómeno social yo los invito es por por eso es la participación de dentro de la comisión del centenario de dar esta interpretación fresca a esta historia que que durante muchos años se ha vuelto una historia oficialista hay que despolvarlo hay que darle este la actualización para que los para que los jóvenes tengan ese interés gracias bueno para concluir tenemos entonces la presencia de la maestra Suri Jaday Reyes Ramírez Ramírez a Ramírez Reyes bueno asesora del presidente de la comisión de cultura y del comité nacional para la organización del centenario luctuoso de Emiliano Zapata antropóloga social egresada de la escuela nacional de antropología e historia en el 2003 especialista en antropología pedagógica ha realizado varios diplomados en el extranjero con temas de regeneración del tejido social en México trabajó en la sierra norte de Puebla conformando cooperativas y SPR en las comunidades campesinas es asesora del presidente de la comisión de cultura de la cámara de diputados nos da mucho gusto tenerte por lo que tú representas por esta comisión de cultura de este año particularmente y bienvenida aquí al centro de estudios yo quiero hablar además del contexto en el que se presenta esta obra que como ya lo han mencionado es el primer evento conmemorativo de este año estamos preparando una serie de eventos de producciones de eventos académicos también que bueno se las vamos a dar a conocer ya a la brevedad me parece que unos 15 días hace dos, tres semanas ¿cuántas semanas? dos semanas el presidente decreta este el año nacional de Zapata y bueno este es el primer evento como ya lo mencioné para mí es un honor estar aquí presentándolo pero además quiero comentarles de anécdotas que si bien algunas están dentro de este libro como cuando Zapata siendo un niño llega a su casa y ve a su padre el tatarabuelo de Edgar con una actitud pues si de rabia de enojo pero también pues pensativa tallando la cabeza de un caballo de madera y Zapata se da cuenta de la frustración que siente su padre al ver que le están quitando las tierras no solamente a ellos sino a las comunidades indígenas y campesinas y Zapata le dice que él se iba a encargar de que se las devolvieran ¿no? a mí me llama mucho la atención la historia de Zapata porque fue un hombre que luchó por su pueblo por el bien de la comunidad y murió sin más que su caballo lo que vestía y su arma no poseía absolutamente nada su lucha era una lucha por el bien de la comunidad como él lo decía ¿no? por la ley por la justicia por la libertad ¿no? por esos principios que parece que en algún momento han quedado olvidados y que sin embargo tenemos que reivindicar con nuestro actuar cotidiano otra de las cosas que también quería comentarles que hace rato platicábamos es que cuando matan a Zapata y lo llevan lleva su cuerpo su cuerpo es llevado a Cuautla se organiza un velorio digamos que espontáneo ¿no? no permitían a la gente que se acercara al cuerpo de Zapata y sin embargo la gente del pueblo va y en el velorio que dura dos días que tienen presente al cuerpo de Zapata durante dos días ahí en la plaza de Cuautla una de las gentes del pueblo que tenía una panadería la familia Cárdenas ¿no? lleva pan y reparte ese pan en el velorio de Zapata esa panadería aún existe en Chinameca ellos aún hacen pan ¿no? y van a participar ahora en los festejos que se realicen en Chinameca otra de las cosas que bueno también quiero comentarles es lo que estamos trabajando a través de la comisión no solamente de Cultura y Cinematografía sino de esta comisión que está encargada de los festejos del aniversario luctuoso de Zapata es que estamos para honrar su memoria no solamente con estos eventos sino para honrarla generándole bienestar al pueblo estamos también trabajando en coordinación con otras instituciones digamos tenemos una coordinación interinstitucional que está promoviendo y además creando proyectos productivos para las comunidades tenemos un proyecto muy interesante ahí precisamente cerca de la piedra encimada que es a donde se va Zapata junto con sus soldados con la gente del pueblo a donde Guajardo baja hacia la hacienda de Chinameca después Zapata llega y es a donde es vilmente acribillado pero ahí en la piedra encimada cerca tenemos un proyecto que es la posada de Zapata lo que queremos es construir una posada para que la gente que vaya a visitar el museo del agrarismo que tengo a bien anunciarles lo anuncio ya está bueno ya creo que nos pusimos de acuerdo para que finalmente el museo del agrarismo nacional se haga en Chinameca entonces bueno parte de esto también queremos que genere una derrama económica importante para las comunidades no solamente en el municipio de Ayala no solamente de Morelos queremos honrar la memoria del general haciendo este tipo de proyectos no solamente en Morelos sino en otras partes del país porque finalmente los principios por los que luchó Zapata siguen vigentes y las carencias siguen vigentes y las comunidades siguen teniendo esas necesidades y aún muchas carecen de tierra ahora estamos viendo los desplazamientos no solamente en Chiapas sino en otras zonas de las mismas comunidades y bueno esperemos que esta cuarta transformación pues no solamente es una transformación del gobierno sino también de las conciencias y de la participación ciudadana y bueno pues creo que mi intervención fue muy breve pero ya no sustanció y les agradezco por haberme aplausos y les agradezco